Hola, mi nombre es Julián Dachar. Estuve en el Colegio San Ignacio de Santiago de Chile. Estoy terminando mi año escolar. Estuve todo el año en clases online. He estado más estresado este año que en años anteriores. Las reglas que más odio o que más han sido un reto para mí del colegio ha sido entregar todo a tiempo. Y respecto a la vida diaria en casa, ha sido regularme con las horas de play. Porque no tengo nada más que hacer ya que no puedo salir. Y solo puedo jugar play. Pero me mata la mente. Si tuviera alguna sugerencia para que los colegios puedan hacer una experiencia mejor, sería que interactuaran más con los alumnos mediante plataformas de juego. que sean más interactivas las clases. Algunos profesores hacen esto, pero yo creo que faltan algunos. Yo creo que eso hace que las clases sean algunas aburridas. Bueno. ¿Qué creo que va a ser el año 2021? Yo creo que va a ser igual que este, clases online. Pero en realidad, mitad del año. Mitad del año online. Y ya cuando se tranquilice todo y todo esté mejor, estaremos en clases presenciales. Esto fue todo. Muchas gracias y adiós. Hola, mi nombre es Lucas Araya. Estudio en el Colegio San Ignacio, en Santiago de Chile. Estoy terminando mi año online. Mi escolar online. He tenido unos cambios, porque desde que empezamos con todo esto online, he tenido que saber organizarme mucho mejor. Ya que no todo lo online es fácil. Yo aprendí ahora que no todo lo online es fácil, porque antes creía que lo que tenía que ver con tecnología era muy fácil. He tenido nuevas reglas, por ejemplo, en la casa. Si no estudio más de tres horas, no puedo ni comer. No puedo jugar, por ejemplo, o ver tele, o cosas así. Y cosas que han sido retos para mí han sido hacer todas las tareas, porque además de que no me he sabido organizar, me cuesta hacer las tareas online, porque no es la misma modalidad. Y yo espero que para el año 2021 podamos volver a clases, pero así como vamos no creo que sepa. Pero espero volver a clases. Un gusto. Chau. Hola, mi nombre es José Saavedra. Estoy en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, en Santiago de Chile. Estoy terminando mi año escolar. He estado todo el año en modo online. He notado que es más fácil aprender con un profesor a tu lado. He aprendido a empatizar con las personas que tienen menos que yo. Ha sido un rato aprender a hacer trabajos y tareas en modo online. Una sugerencia que tengo para el colegio es que las clases sean un poco más largas y los trabajos más cortos para poder aprender más fácilmente. Para el 2021 espero que ya podamos ir al colegio y que nadie se contagie de coronavirus. Hola, mi nombre es Vicente Quintanilla. Yo estoy en el Colegio San Ignacio Alonso Valle y vivo en Chile, en Santiago Centro. Y ya estoy terminando mi año escolar de séptimo. Y sí, estuve trabajando online casi todo el año. Y yo he experimentado en mí como persona y que he mejorado mi personalidad. Y también mis principales aprendizajes fueron como de intentar hacer las cosas, como de hacer la guía, de no rendirte, por decir. Y eso. Y a mí de las nuevas reglas, más que retos fueron así como de estar en clase, de estar enfrente del computador. O sea, estar como en clase porque igual es como algo nuevo, de que estemos enfrente del computador. Y haciendo tareas. O sea, no sé si se me entiende, pero... porque te manden la guía online, la de Vice, responder, eso. Y yo creo que una de las sugerencias para que mi experiencia sea mejor en el colegio, que las clases sean divertidas. Y yo espero para el año escolar 2021 que todo sea mejor y que no nos cueste mucho la materia. Y eso. Adiós.